¿Cómo? ¿El próximo año? ¡Uy! No terminamos la pesadilla que ha representado este 2016 Y ya hay quienes están pensando en el 2017 Hacen sus pronósticos ¡Uy, uy, uy! ¡2, 0, 1, 7! ¡2! ¿El número de pesos que tendremos al día en nuestros bolsillos? ¿Cero? ¿El número de centímetros que creceremos? ¡Uno! ¿El número de bocados que nos llevaremos diariamente a nuestro estómago? ¡Siete! ¿El número de recordatorios maternales a los responsables de esta crisis?